En uno de esos momentos que él estaba bloqueando, lo que hice fue amagarle con una patada de frente y cuando él fue allá, yo le tiré la patada de frente y ya cuando él fue a bloquear esa patada entonces yo le viré el pie y salí con un tolio chague y lo sorprendí totalmente y en ese momento en realidad él paró en la exhibición, ¿no? Habló incluso, sí, me agarró la mano y me dijo que la única persona que me ha llegado a la cara con los pies ha sido yo. Hola gente, en este cortísimo video vamos a analizar qué tan malo podría haber llegado a ser Bruce Lee porque siempre yo analizo qué tan bueno pudo haber llegado a ser, ¿no? y la verdad que no podemos juzgar qué tan bueno era Bruce ni por las películas ni por las exhibiciones. Si me seguís, ya sabés que a mí me encanta Bruce Lee. Yo tengo un montón de fe, de confianza en que Bruce era un tipo realmente bueno, fenomenalmente bueno. Pero cabe hacer lugar a las dudas de los detractores porque, como digo, es verdad. Algo que regularmente me ponen en los comentarios tienen razón. No se puede juzgar la habilidad de alguien como peleador en base a sus exhibiciones ni a sus películas. Antes que nada, quiero agradecer a los que me pasaron la información sobre Ramón Smith. Yo no tenía idea de esto, así que muchas gracias, ¿sí? Esta persona que dice haberle conectado, entrado con una patada a Bruce durante una exhibición. El testimonio me parece muy verosímil, ¿sí? La manera de expresarse parece de una persona sincera, ¿sí? Así que a mí me lleva a pensar que está diciendo la verdad. No como en el video de Big Moore donde se nota que miente, la evidencia demuestra que miente. En este caso me parece que el tipo dice la verdad, ¿sí? Así que bueno, en vista de ese video que gracias a ustedes pude ver, vamos a hacer este pequeño y muy breve análisis sobre qué tan malo podría haber llegado a ser, en el peor de los casos, Bruce Lee. Bueno, lo primero, como digo, es tener presente que una cosa son las exhibiciones y otra cosa es pelear, ¿sí? Así que de movida lo seguro es que peleando Bruce Lee no se viera como se mostraba en las exhibiciones. Uno siempre es mejor en las exhibiciones. Si sos muy malo o si sos muy bueno, en cualquiera de los dos casos, siempre vas a ser mejor en una exhibición con tus alumnos que peleando en realidad. Esto es simplemente así. Y bueno, si sos un seguidor del canal, ya debes saber, porque lo he dicho más de una vez, que yo siempre dejo espacio para la duda, ¿sí? De qué tan bueno habría sido Bruce, siempre teniendo presente aquella época, con aquellas reglas, ¿está? Porque para muchos chicos que se ve que no tienen mucha idea, hay que repetirles. No existía el UFC, no existían las MMA, ni siquiera existía el Full Contact, ¿sí? Mientras Bruce estaba vivo. Lo que existía en su época era el karate al punto. Si no, tenías que hacer boxeo. Pero si no, lo que había dentro del circuito de las artes marciales era karate al punto. Eso era lo que él podría haber participado. Pero entonces queda la pregunta, ¿habría alcanzado la técnica, la precisión y la velocidad de Bruce para imponerse a los mejores nombres de aquella época? Si Bruce se hubiese metido en la arena de competición. ¿O hubiera sido Bruce tan solo un nombre más entre muchos otros? Yo, honestamente, creo que en el peor escenario posible, o sea, poniéndonos del lado de los escépticos, de los que no creen que Bruce fuera bueno. Bueno, desde esa perspectiva yo pienso que en el peor escenario posible, Bruce de todas formas habría estado entre los mejores nombres del karate al punto de aquella época, ¿sí? Recuerden, estoy hablando del peor escenario posible. Yo creo que igual Bruce hubiera disputado el podio con las personas que, bueno, que estuvieran en su categoría de peso en el momento. Y bueno, hay que admitir que la posibilidad existe, ¿sí? Porque como bien, y en esto le tengo que dar la derecha a los detractores, pelear no es las exhibiciones que Bruce hacía, las películas, es otra historia, viejo, ¿sí? Así que puede ser que, a la hora de la verdad, midiéndose de igual a igual, todas esas destrezas imponentes de Bruce quizás bajaban mucho, ¿sí? Y Bruce terminaba de igual a igual con otra gente que por ahí, en las exhibiciones, que conceptualmente no estaban a su nivel, pero pelear es otra cosa. Así que, tal vez, a la hora de la verdad, las cosas se hubiesen igualado muchísimo. Pero, como ya dije y repito por última vez, este para mí habría sido el peor escenario posible, ¿sí? Ahora queda analizar desde este escenario todos los otros escenarios posibles que hay, de ahí para arriba. Así que, bueno, me despido con eso y les voy a dejar por acá, seguramente por acá o por acá, un video con curiosidades sobre Bruce que muchos de ustedes creo que no vieron, ¿sí? Que pasó inadvertido, donde puse un par de cosas muy, muy interesantes sobre Bruce, sobre algunas peleas que tuvo Bruce. Así que vayan a verlo, se los recomiendo. Y sin más, nos vemos la próxima vez. Pero él le pidió que, por favor, le tirara a dar de verdad. Le amagué. Le amagaste con una patada la cara, pero te devolviste y volviste y la repetiste. Y, Jalita, ¿cómo fue eso? En realidad fue, como dices, estábamos ya en el ring. Yo tenía mucho respeto a esa figura. Claro que sí. Entonces, él le dijo al profesor Reyes que a mí que usara toda la velocidad que yo pusiera para él poder demostrar cuán rápido era. En uno de esos momentos que él estaba bloqueando, lo que hice fue amagarle con una patada de frente y cuando él fue allá, pues yo le tiré la patada de frente y ya cuando él fue a bloquear esa patada, entonces yo le viré el pie y salí con un tolio chague. Y lo sorprendí totalmente. Y en ese momento, en realidad, él paró la exhibición, ¿no? Habló incluso. Sí, me agarró la mano y me dijo que la única persona que me ha llegado a la cara con los pies ha sido yo. ¿Y tú cómo te sentiste? Oh, my God.